¡Suscríbete! Pero se tardaron un ratillo Pero pues aquí están Este es Un pequeñísimo Un botín Al rato les voy a traer otro todavía más Cabrón Pero vamos a ver Qué chulada nos trajeron Aquí WTF Con una sola mano Rufándonos el físico Y Estaba yo En necesidad de estos bebés Aquí porque Estos carnales que tengo acá abajo Ya no agarraban muy bien Que digamos, ahí está mi otra nena Pero Ahorita lo que tenemos Aquí Es Pura Verga, no, no es cierto, miren Pura pinche chulada Como no con todo gusto Miren nada más Estos preciosísimos Astros A40 Neon De color naranja Con Mixam Pro Como pueden ver Pura pinche chulada Como no con todo gusto Esto lo vamos a dejar aquí al ladito Estas cositas Por precaución Y miren Miren nada más Que tenemos Que mero Pura chulada Ahorita los vamos a abrir Nada más déjenme Acomodarme un poquito Este No les muestro mi cara Porque ando bien Un pinche feo Un pinche feo Pero Bueno Vamos a checar Esto Este business de aquí Este Va a ser un poquito más difícil Abrirlo con una sola mano Pero Primero Los Los audífonos El headset tal cual Este A ver si lo puedo Dejar así la camarita Nada más que está Medio pelado Que tiene Como un Pinche masking Aquí Todo Todo raro A ver Si no Como la haré Lo que voy a dejar aquí la cámara Creo que ahí me ven bien Aquí mero Como no Y Ay cabrón Vamos a abrir Estos babies Oh Miren nada más que chulada Orange Peach Orange Orange Así que Estos bebés Se abren De aquí Al ladito Pero ya saben que Le gusta tan bonita la caja Que no le quieres hacer Nada a la cajita Porque la quieres guardar Pero Miren De aquí Está este Disney Con mis uñas todas largas Soy un cochino Que no se había cortado las uñas Como no he cortado justo Vamos Vamos casita Apúrate Apúrate Ay wey Alguien me apuro Yo no yo Acabo de apurar Esta cosa Que no se quita Ahí está Es más fácil Con un cuchillo Pero De donde De donde Va a sacar Yo un cuchillo Ahorita Ahí estamos Bonito Así Y creo que este Ya sale para acá Ah bueno Tiene aquí otro De este lado Miren aquí Como pueden ver Tiene como Sus especificaciones De que se le pueden quitar Las zapitas Aquí al lado Le podemos cambiar El micrófono Y Podemos conectar Más Mix & Pros No sé Para qué carajos Quisiera yo más Pero pues Ahí estamos Y ahora sí Se supone Que ya debe de salir Se supone Supongo mal Bueno no sé Creo que quitarle todas Esta de aquí También Ya nada más Que pinche uñota Tan larga Tengo Esta asquerosa Jajaja Ahí estamos Ay carajo Apúrate Uy No ya me estaba yo Muriendo Por tenerlos Ya Me urgían Mis babies En la caja Vamos a dejar El mixamp Ahí chulo Ahí creo que está Enorme esa chingadera Es como Los Triton También traen Su control Para estarle quitando Este Y moviéndole Al audio Los settings del audio Ya saben Para que se escuchen Mejor Los pasitos Y todo Bueno El audio En los juegos Que también Y ahorita ya lo voy a estar Ocupando más Al rato Que haga el otro Unboxing Que ese sí Va a estar Todavía más Cabrón Que este Este Pero va a estar Más chulo Y Estos astritos Van a estar Refundose el físico En las consolas Y en las PC Porque ya tengo Van a tener Dos PCs Oh creo que ya di Spoilers por ahí Pero bueno Se supone Que ahora sí ya Tiene que salir Nada más que Con cuidadito Y Acá están Estos babies Chulos Y Oh Miren Nada más Que Chulada Como no con todo gusto Acá está Sus cablecitos Su control Del volumen Como no Y El headset Tal cual Chulo de precioso Como no con todo gusto Miren nada más Ahí estamos Esto está Precioso Nada más Que precioso Acá estoy Acá estoy Se ven Chulísimos Los malditos headsets Chihuahua Para quitarle sus Estampitas Miren aquí está El micrófono Ay 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 Le dio un guamazo A la cámara Bien Crayer Bien Que profesionalismo Y Ahí están Estos babies Quieren verme En los puestos Bueno O sea que sí Estoy muy cabezón Esto Sale para acá arriba Y Este también Y este es derecho Y este izquierda Oh Oh Es muy bien chingón Como no con todo gusto Ahora sí Chulos Nada más que me veo Creo que me quedan muy Muy chiquitos Bueno ya ni modo Ahí estamos Y Aquí vamos a dejar Estas nenas Que vienen también Se pueden hacer así De este lado Chingones Como no con todo gusto Ay Estoy bien contento Jejeje Reyes magos Más bien yo fui mis propios reyes magos Bueno ahí estamos Oh Ahí está Y ahí va el Mixam Pro Este baby Va así Uy A ver si no me dan mucha lata Uy cabrajo Quizá quien ya se va a meter Aquí está el grite y grite Este Igual Este business Sale para acá Hay que quitarle Estas cositas De aquí Ahí estamos Y ahora Estas cositas De acá No Esto está Precioso Chihuahua Ahora ven Estamos Su cajita Y Se abre Y aquí está El Mixam Pro Y eso es que son como instrucciones De quien sabe que carajos Hay algo como por aquí Ya ven Y Trae más cables Quien sabe de que carajos ¿Verdad?